100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy tendremos un programa sobre un tema bastante interesante y que tiene que ver con la denominada y conocida ley de justicia y paz o también la llamada ley 975 con la que se desmovilizaron por el año 2005 los movimientos paramilitares en Colombia. El día de hoy nos acompaña en la mesa el doctor Oscar Alberto Correa. Oscar Alberto Correa es abogado de la Universidad de Antioquia y representante de víctimas y actúa como abogado de la Corporación Justicia Libertad. Doctor Oscar Correa, dándole la bienvenida a este programa queremos iniciar hablando de este interesante tema en relación con la ley 975 y preguntarle a usted por los orígenes y a la vez por la discusión que se presentó en torno a esta ley cuando fue presentada en el año 2002. Muchas gracias. Sea lo primero agradecer la invitación para compartir con los escuchas de esta emisora las valoraciones en relación a la ley 975 del 2005. Lo primero que tenemos que advertir es que siempre el Estado colombiano ha dispuesto herramientas para promover y llevar a feliz término procesos de negociación política con organizaciones insurgentes y cuando refiero a organizaciones insurgentes me refiero a organizaciones que se alzaron en armas en contra del Estado colombiano. Debemos recordar que con antelación al proceso previsto en la ley 975 se dieron procesos de negociación con expresiones insurgentes como lo fue el movimiento 19 de abril, como lo fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores, como lo fue el movimiento Quintin Lame y como lo fue la corriente de renovación socialista. En virtud de esas posibilidades amplias que tiene el Estado colombiano para establecer procesos de negociación con distintas expresiones insurgentes, se planteó en cierto momento la posibilidad de desarrollar un proceso de negociación con lo que se denominó en ese momento modelo de control social, político y territorial promovido por el paramilitarismo. Ese sería como el antecedente que podríamos ubicar contextual de lo que fue ese proceso de negociación con las estructuras paramilitares y fue un proceso que generó un gran debate y por eso hacía alusión a los procesos desarrollados con antelación con expresiones insurgentes porque muchos llegaron a considerar que era una negociación entre amigos, que era un diálogo entre aliados y demás. Yo recuerdo mucho que el padre Javier Giraldo, el sacerdote jesuita, quien ha seguido muy de cerca pues el devenir de los derechos humanos en el país, se preguntaba pues la necesidad de este tipo de proceso, toda vez que él consideraba que no estábamos frente a un modelo de justicia transicional sino de un modelo de justicia transacional, de transar y es un tema que es relevante anotar porque yo creo que hay parte en muchos de los cuestionamientos que se hicieron a este proceso de negociación. Para muchos, como usted muy bien lo dice profesor, fue una especie de discusión entre amigos pero también por ese mismo tema de debate que se generó cuando se habló que los posibles grupos paramilitares iban a acoger la categoría de sedición, muy conocida pues bajo la herramienta del delito político. ¿Qué es lo que le recomienda a la corte cuando en primera instancia digamos objeta ese primer proyecto de ley que llega a sus estrados? Lo que ocurre con este tema de la sedición y era un poco así donde también quería como llevar mi intervención, es que a estas personas que integraban los grupos paramilitares que reitero, eran personas que se opusieran al establecimiento, por el contrario estaban recurriendo a métodos poco convencionales para proteger el establecimiento. Entonces el primer cuestionamiento que se hace es de ese artículo 71 de la ley 975 de 2005 donde la corte constitucional declara la inconstitucionalidad del mismo pero no por razones de fondo sino por razones de forma. Es una decisión de la corte suprema de justicia la que suscita el debate en relación a este hecho y es una decisión del 11 de julio del año 2007 donde la corte suprema de justicia reitera que los paramilitares no pueden ser considerados como delincuentes políticos y que no lo pueden ser toda vez que nunca se han alzado en armas contra el estado que por el contrario gran parte de su desarrollo y consolidación obedeció al respaldo que tuvieron de distintos sectores de la institucionalidad. Recuérdese que esto genera una situación muy compleja en ese momento toda vez que la opinión pública empieza a preguntarse qué va a ocurrir con los desmovilizados de los grupos de autodefensas que no habían acudido a justicia y paz porque no todos los desmovilizados de los grupos de autodefensa acudieron a justicia y paz. Recuerde que el modelo de justicia transicional previsto en esta normativa era aplicable a quienes habían incurrido en graves delitos que no eran objeto de amnistía e indulto. Entonces como los paramilitares no se podían considerar sediciosos no se les podría entonces conceder la amnistía y el indulto que son beneficios previstos para quienes ostentan la condición de delincuentes políticos. En ese momento se despidió la ley 1424 de 2010 mediante la cual todo este gran número de personas se quedaron al margen de justicia y paz porque no comparecieron a ella. Se habla de aproximadamente 15 mil desvinculados de los grupos de autodefensa que acudieron a este mecanismo donde a cambio de contribuir a la verdad y siempre y cuando no hubieran estado incursos en delitos graves estas personas eran objeto de decisiones jurídicas favorables y que incluso en su momento evitaron que ese proceso de desmovilización de las estructuras paramilitares colapsara porque el mayor temor que se daba en ese momento era saber qué iba a ocurrir con las personas que no estaban vinculadas al proceso de justicia y paz. Esta es una discusión que toma relevancia en este momento y no sé si me estoy adelantando y me dispensarán pues que ejemplifique en este momento con lo que está planteándose en relación a las objeciones del gobierno de Iván Duque a la jurisdicción especial para la paz, en especial a su reglamentación y tiene que ver con que los modelos de justicia transicional están pensados es para juzgar a los máximos responsables y para juzgar los hechos más representativos y determinantes, no todos los hechos. Entonces esto lleva a debates muy complejos en relación a los derechos de las víctimas sobre la priorización de casos y sobre quiénes comparecen a estos mecanismos de justicia transicional. Hoy en día casi que se pretende que todos los miembros de las otrora FARC comparezcan a la jurisdicción especial para la paz, lo que haría inoco este procedimiento de justicia transicional, toda vez que entraría en un desgaste el mismo que ha tenido el sistema judicial colombiano para investigar y juzgar estas conductas. Profesor Correa, hablemos un poco ya de la ley y preguntémonos en relación con algunos temas que allí son priorizados. Ejemplo, cómo define la ley el concepto de victimarios, el concepto de víctimas, aquello que también fue muy particular en esta ley que son las versiones libres y conceptos tan aplicados hasta el día de hoy como los de verdad, justicia, reparación y no repetición. Prácticamente estos conceptos traen de normativas internacionales e incluso me llama mucho la atención el hecho de que todos estos mecanismos de justicia transicional se construyen invocando los derechos de las víctimas. Si ustedes miran hoy en día lo que ocurre frente a la jurisdicción especial para la paz es precisamente una invocación a la supremacía de los derechos de las víctimas como mecanismo para legitimar ante la sociedad y ante la comunidad internacional estos mecanismos de justicia transicional. ¿Qué define como víctima la ley 975? Como la persona o el grupo social que ha sufrido un daño con ocasión de conductas desplegadas en el devenir del conflicto y como bien decía anteriormente pues se retoman conceptos como el de justicia, reparación y garantía de no repetición. Desde las organizaciones de derechos humanos la preocupación central nuestra ha estado en el tema de verdad porque nosotros siempre hemos considerado que la verdad es presupuesto de los otros derechos porque es que si no hay verdad no va a haber justicia porque es que si no hay justicia no va a haber reparación y si no hay verdad difícilmente va a haber garantías de no repetición y eso nos lo ha demostrado este proceso. Nosotros que hemos dicho en este proceso ha prevalecido y eso pues no lo decimos solamente nosotros hay investigaciones que lo fundamentan ha prevalecido la versión de los postulados. ¿Por qué? Porque la piedra angular de este proceso es lo que dice el postulado. Las víctimas no han tenido posibilidades ciertas de controvertir o de contrastar lo que dicen los postulados en sus versiones libres al punto que algunas salas de justicia y paz han requerido y cuestionado a la fiscalía por casi que replicar, copiar y pegar lo que dicen los postulados en sus versiones toda vez que esas manifestaciones lo que terminan es justificando el acionar paramilitar cuando en decisiones se consigna que a una persona se le dio muerte porque simpatizaba con un grupo guerrillero, porque era homosexual, porque hacía parte de una organización de delincuencia común y demás. Dice esta salas de justicia y paz lo que se está haciendo es replicar pues lo que dicen los postulados y en últimas revictimizar incluso al entorno social y familiar de las víctimas, ¿no es cierto? Porque lo que se presenta en estas decisiones usualmente es la versión del postulado. Entonces este proceso tuvo como piedra angular lo que decían los postulados en sus versiones libres. ¿Qué ha ocurrido? Ellos han dosificado la verdad y nosotros lo hemos demostrado. Por ejemplo, pongo el ejemplo concreto de Diego Fernando Murillo Bejarano. Diego Fernando Murillo Bejarano en sus primeras intervenciones negó la connivencia y la coordinación con la fuerza pública en el accionar de las estructuras paramilitares por él dirigidas. Y ya ante una corte federal, luego de ser extraditado, cuando una víctima acá de la Comuna 13 pretendió hacerse parte en un proceso judicial por narcotráfico en los Estados Unidos, reconoció que efectivamente la operación Orión fue una operación coordinada con las fuerzas militares y recuérdese que él en ese momento incluso le indigó responsabilidad al general Mario Montoya y al general Leonardo Gallego, que para ese momento era comandante de la policía metropolitana, en cuanto a haber organizado y proyectado la toma de la Comuna 13. Que recuérdese que esta toma se hizo invocando la recuperación por parte del Estado del monopolio de las armas en dicha comuna, pero luego se logró demostrar que el Estado, con posterioridad a esta operación, delegó en estructuras paramilitares el control social y territorial de este sector de la Ciudad de Medellín. Entonces uno de los puntos más problemáticos que se ha ubicado de la Ley de Justicia y Paz ha sido precisamente la prevalencia que se le dio a las versiones libres de los postulados. Otro cuestionamiento que se ha hecho a esta normativa y que pretendió incluso ser superado con la Ley 1592 del 2012, es que en muchas de estas decisiones no se logró resolver el por qué, el para qué y el cómo. Las tres preguntas fundamentales que deberían hacerse en relación al proyecto paramilitar. Y en muchas de estas decisiones simplemente se acepta que el postulado reconoce su responsabilidad y sobre ese reconocimiento de responsabilidad se estructura una decisión judicial. Hay casos concretos, postulados que no tienen conocimiento de lo que ocurrió, pero sin embargo aceptan responsabilidad porque ostentan la condición de mando dentro de las estructuras paramilitares. Hace poco hubo una sentencia y fue un debate muy grande en relación a los delitos sexuales cometidos por los paramilitares y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín había asuelto a Rodrigo Zapata en relación a las conductas de este tipo cometidas por el Bloque Suroeste y la Sala de Justicia y Paz revocó esa decisión sosteniendo que él tenía la condición de mando y por lo tanto tenía el deber de garante frente a las conductas que desplegaran los hombres bajo su mando. Entonces mire cómo sobre algunas conductas no ha habido siquiera una aceptación y una contribución seria, la verdad por parte de los postulados, sino que simplemente ha habido una aceptación de responsabilidad y sobre esa mera aceptación de responsabilidad se han estructurado sentencias en contra de ellos, sentencias donde si bien se hacen un análisis de contexto, se definen unos patrones de macrocriminalidad y demás, no se logra develar en muchas ocasiones las razones por las cuales fueron victimizadas algunas comunidades, algunas organizaciones sociales y populares e incluso porque se perpetraron algunos hechos específicos en contra de distintas expresiones sociales y populares. Bueno ya analizando este tema hablemos un poco sobre la cantidad de personas postuladas a la ley de justicia y paz. Bueno según estadísticas provenientes de la misma Fiscalía General de la Nación y que son retomadas incluso en un estudio que hizo la Contraloría sobre justicia y paz, se dice que entre 2006 y 2014 ingresaron 4.981 personas a la lista de postulados a justicia y paz, de ellas 3.915, el 78.6% corresponden a desmovilizados y 1.066, 21.4% a privados de la libertad. En relación con el grupo armado ilegal al que pertenecían 4.410 postulados, el 88.0% provienen de las autodefensas y 571, el 11.0% de la subversión FAR y ELN. También se encuentra que entre los desmovilizados postulados 3.285 son resultado de procesos colectivos y siendo procesos colectivos fundamentalmente el que se presentó con las autodefensas porque las desmovilizaciones o comparecencias a justicia y paz por parte de integrantes de las FAR y ELN para este momento eran individuales, excepto el ejército revolucionario Guevarista, que fue una pequeña fasión guerrillera que tuvo presencia en los límites de los departamentos de Antioquica y Chocó, mientras que 630 son individuales. Esas son las estadísticas que se tienen por parte de la Fiscalía General de la Nación en relación a las personas que fueron postuladas a este mecanismo de justicia transicional. Profesor, hablemos un poco ya de los resultados de esta ley en relación con las víctimas. Ya usted nos daba algunos ejemplos, pero no es un elemento tan específico como la reparación. ¿Ha existido reparación para las víctimas, sobre todo porque se habla de la reparación simbólica, pero también de la reparación material? Lo primero, insisto, que desde las organizaciones de víctimas una preocupación central ha sido el tema de verdad y creo que hay acuerdo en distintos sectores de la sociedad colombiana para entender que ha habido un déficit grande de verdad. Incluso muchos logros que se invocan en nombre de este mecanismo de justicia transicional no lo fueron tanto. Por ejemplo, el proceso de la parapolítica. La parapolítica realmente es un proceso de investigación de la corporación Arcoiris que conlleva a que se promuevan investigaciones en relación a ese trabajo y las mismas sirven de soporte luego a decisiones judiciales que culminaron con sentencias condenatorias y denotaron ese proceso de refundación del país que se estaba promoviendo desde distintos sectores políticos y económicos de la mano de las estructuras paramilitares. Entonces creemos que en cuanto a verdad hay un déficit muy grande y por eso lo decía al inicio de mi intervención que nosotros hemos ubicado como piedra angular de los derechos de las víctimas el tema de la verdad frente a justicia. Al inicio, recuerden ustedes, se dio un debate muy fuerte y es el mismo que se da hoy en la sociedad colombiana frente a las sanciones penales. Muchas personas cuestionaban en ese momento que con penas privativas de la libertad entre cinco y ocho años se fueran a sancionar graves violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario. Hoy en día también ese tema está en la agenda de discusión de este país. Las sanciones penales alternativas a los miembros de las FARC e incluso de la fuerza pública porque se ha pretendido mostrar que la JEP solamente es para vinculados a los grupos provenientes de las FARC o para los integrantes de las FARC, sino que también es para agentes estatales que comparecieron a la JEP. Y hoy también está en el centro de discusión esas sanciones alternativas, esos mecanismos de justicia restaurativa, toda vez que acá hay una tendencia a considerar que la cárcel es la única posibilidad de sanción penal. Entonces volvemos casi que a reeditar debates. Y frente al tema de la reparación, si bien se habla de un gran número de personas que pudieron haber sido incluidas dentro de las sentencias con decisiones de reparación en virtud de incidentes de reparación integral, hay que decir que este proceso ha sido lento y que además se presenta una dificultad. Cuando se priorizan casos, no todos los casos quedan incluidos dentro de las sentencias. Esa es la primera limitación, ¿no es cierto? Incluso han habido imputaciones parciales y sentencias parciales. Eso implica que queden muchas víctimas al margen de esas decisiones. Y segundo, que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que primero se tienen como los bienes para reparar los del postulado, luego los de la estructura paramilitar y finalmente el Estado, si los bienes de los paramilitares a nivel individual y colectivo son insuficientes para reparar, pues el Estado responde de manera solidaria, pero en los términos de la ley de víctimas. Y como está prohibida la reparación en dos ocasiones, ha ocurrido que muchas de las personas que acudieron a estos incidentes ya fueron reparados en la ley de víctimas, entonces no habría una segunda reparación. Creo que ha sido un tema sobre el cual se ha dado mucha discusión, porque también ha existido la tendencia de considerar que las víctimas no tienen sino un interés económico y pecuniario al acudir a la justicia y paz. Y reiteramos, las víctimas, por ejemplo, una víctima de desaparición forzada, su mayor anero es saber qué ocurrió con su familiar desaparecido. O sea, en muchas de estas ocasiones uno se da cuenta que lo que menos interés pueden tener es en una reparación económica, que termina siendo incluso, para decirlo de alguna manera, ínfima. Si estamos hablando, por ejemplo, de la ley de víctimas, estamos hablando de 20 salarios mínimos para casos de muerte, 40 salarios mínimos, perdón. Entonces, es una cantidad que no se corresponde con la gravedad de la conducta. Y casi que diríamos que los bienes de los bloques paramilitares han sido insuficientes para reparar a las víctimas. Profesor, uno de los temas más polémicos en toda esta ley fue el año 2008, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe decidió extraditar a los principales líderes del paramilitarismo. Ya ha corrido mucha tinta sobre ese tema, pero más allá de las críticas que hay por esa extradición, que podríamos decir sacrifica la verdad, mi pregunta va dirigida entonces hacia cómo van a pagar ellos por los delitos cometidos acá, si ya vemos el caso como el del Tuzo Sierra, que no volvió a Colombia, no volverá y no sabemos si los otros lo harán. Sí, es importante destacar que incluso paradójicamente cuando se dio la extradición de estos jefes paramilitares, quienes primero se opusieron a esta extradición eran las víctimas que manifestaban desde ese momento que con ellas y con ellos, perdón, se extraditaba la verdad, porque pues estas personas tienen una serie de limitaciones para comparecer a las diligencias, que si bien las mismas trataron de ser superadas a partir de la ley 1592 del 2012, que se planteó pues la posibilidad de que los postulados siguieran interviniendo en el proceso de justicia y paz, que se generaran las condiciones para que por videoconferencia acudieran a las diligencias y demás. Nos hemos dado cuenta que estos mecanismos han sido muy limitados, toda vez que es el sistema de prisiones estadounidense el que determina las condiciones en que se da esta intervención de los postulados en justicia y paz. Acudimos a diligencias, recuerdo, de Diego Fernando Murillo Bejarano, donde incluso no le permitían siquiera consultar documentos para él lograr responder a las expectativas de la fiscalía y de las víctimas en relación a algunos de los hechos cometidos por los hombres bajo su mando. E incluso él, y me refiero a ese caso específico y al de Salvatore Mancuso, han manifestado que la falta de garantías de seguridad para sus familiares ha conllevado a que dosifiquen la verdad o que difieran referir puntos sustanciales del conocimiento que tuvieron sobre la operatividad paramilitar, toda vez que su familia está en riesgo en el país y el Estado no les ha brindado las suficientes garantías de seguridad para ellos tener la posibilidad de manifestar todo lo que saben. Incluso uno nota, por ejemplo, en Diego Fernando Murillo Bejarano, que él refiere cosas que ya son públicas. Por ejemplo, él vino a hablar de Mauricio Santoyo cuando lo de Santoyo se hizo público, pero anteriormente no lo había referido y ya de sus intervenciones posterior a lo de Santoyo, pues ya dice que era un aliado de ellos mientras estuvo al frente del GAULA, que incluso con ellos llegaron a coordinar acciones de persecución a distintas organizaciones de derechos humanos en el país y en la ciudad de Medellín específicamente. Yo recuerdo que nosotros logramos dentro de ese proceso de justicia y paz, de velar cómo distintos hechos perpetrados contra defensores de derechos humanos obedecieron a un designio criminal y luego eso fue refrendado en decisiones judiciales. El caso de Jaime Garzón, el caso de Jesús María Valle Jaramillo, el caso del profesor Hernán Henao de la Universidad de Antioquia, el caso de los investigadores del IPC, del abogado Eduardo Umaña y demás, obedecieron a un designio criminal y recuerdo que la persona que instigó la muerte de estas personas ante los jefes paramilitares era el señor José Miguel Narváez, que vale recordar fue uno de los promotores de las Convivir en Urabá y luego fue jefe de inteligencia del DAS. En el marco de este programa en el que hemos hablado sobre la ley de justicia y paz, quisimos consultar al doctor Pablo Andrés Cerna Gómez, abogado de la Universidad de Antioquia y director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, sobre los distintos procesos de transformación de esta ley de justicia transicional para los grupos de autodefensas y paramilitares y la gran cantidad de problemas que viene sufriendo esta ley, sobre todo en relación con el limbo jurídico que tienen muchos excombatientes de las autodefensas y sus problemáticas a la hora de definir su situación judicial. Escuchemos al doctor Pablo Cerna con su apreciación sobre este tema. Voy a tratar de explicar corto porque es un tema un poco enredado como todo lo jurídico. Cuando las autodefensas negociaron con el Estado colombiano, porque no fue con el gobierno, sino con el Estado colombiano en general, les dijeron, vea, ustedes tienen dos marcos jurídicos, uno que es esta herramienta que es la ley 975 a la cual se postulan los que cometieron delitos de lesa humanidad, los que están procesados por delitos que no son amnistiales ni indultables y este otro instrumento que era la ley 782 para la época, que permitía que los desmovilizados de los grupos organizados al margen de la ley se pudieran desmovilizar y asimilaba el delito de concierto para delinquir como un delito político. Y así lo implementó la ley 975 y así lo implementaron algunas leyes que desarrollaron todo este marco jurídico para el proceso de paz con las autodefensas y no solo con las autodefensas. Algunos de las FARC también se postularon a estas herramientas jurídicas, como el caso de Karina, y para dar solo un ejemplo. ¿Qué sucedió? Pues con la ley 975 hubo algunas variaciones de tipo procesal, de tipo adjetivo, etcétera, etcétera. Pero con los desmovilizados de base hubo una dificultad y es que en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual estaba revisando la sentencia de un mando medio de las autodefensas, para ser más preciso, del bloque en el año 2007 dijo que el delito de concierto para delinquir no era un delito político y que como no era un delito político no era amnistial e inindultable. Entonces que todos los desmovilizados de las autodefensas debían responder ante la justicia por este delito cuando el gobierno inicialmente o el Estado colombiano le ha dicho que no, que tranquilo, que si usted era una persona que solamente estuvo en la base del grupo armado, si solamente estuvo en la organización perteneciendo a la estructura y no cometió otro delito distinto al de pertenecer a la organización, el Estado y la sociedad le perdonaban. La Corte Suprema de Justicia, revisando un caso de un mando medio, dijo, generalizo, dijo, todos deben responder y todos deben ser condenados por concierto para delinquir. Agravado. ¿Qué sucede? El gobierno, para esa época el ministro del Interior era Germán Vargas Lleras, promueve un proyecto de ley para que los desmovilizados, porque eso que generó que empezaran a capturar los desmovilizados, no porque hubieran cometido otro delito o porque hubieran reincidido, sino por la sola condición de desmovilizado. Entonces, ¿qué sucedió? Se corrió a presentar un proyecto de ley para que los desmovilizados de la SAUC se beneficiaran del principio de oportunidad. Cuando eso estaba en el proyecto de ley, del principio de oportunidad. Entonces decía, si usted pertenece a un grupo armado al margen de la ley, está juicioso, está en la ruta de reintegración, no ha cometido ningún otro delito de lesa humanidad ni está reparando a las víctimas, pues puede ser beneficiario del principio de oportunidad. Resulta que esta ley, que logró sacar también el Ejecutivo en el Congreso, fue demandada por inconstitucional. ¿Por qué? Porque el delito de concierto para delinquir, la Corte Constitucional lo había catalogado como delito de lesa humanidad. Y en el principio de oportunidad no era posible incluir delitos de lesa humanidad. Entonces la Corte Constitucional dijo, sí, tiene razón, eso es un delito de lesa humanidad, los desmovilizados de la SAUC no pueden ser beneficiarios del principio de oportunidad. Esto se da en el marco de la pelea de la Corte Suprema de Justicia con el gobierno Uribe, para enmarcarnos un poquito. Entonces, ¿qué sucede? Otra vez en el limbo 32.000 desmovilizados de la SAUC. ¿Qué le toca al gobierno? Y otra vez a capturar las cárceles llenas de gente. Muchachos en un proceso de reincorporación más o menos bien y la policía judicial y la fiscalía admitiendo órdenes de captura contra ellos. ¿Qué le toca al gobierno ya en últimas? Aceptar eso y presentar un proyecto de ley que dice, listo, vamos a tener que condenarlo a todos. Entonces, ustedes todos van a quedar condenados por concierto para delinquir, pero van a conservar la libertad siempre y cuando cumplan con algunos requisitos de hacer un servicio social, de decir la verdad en un escenario de justicia, de justicia restaurativa, en un escenario de justicia transicional, de acuerdos para la verdad. Porque la Corte Constitucional dijo también algo que es un aprendizaje y es que la verdad no podría ser solamente la verdad de los máximos responsables, que la verdad la tenían que decir todos. Entonces se creó dentro del Centro de Memoria Histórica un grupo que llamaba Acuerdos para la Verdad. Ese grupo Acuerdos para la Verdad tenía que entrevistar a los 32.000 desmovilizados de la SAUC para que ellos dieran su versión sobre el conflicto armado. Si ellos no iban a ese Centro de Memoria Histórica, perdían los beneficios y se iban para la cárcel. Entonces tenían que hacer el servicio social, tenían que dar su versión en el Centro de Memoria Histórica, tenían que dar su versión ante la Fiscalía Especial de Justicia y Paz para que recibieran el beneficio jurídico y obviamente no haber vuelto a delinquir y estar en la ruta o culminada la ruta de reincorporación. Entonces, ¿qué sucede? Pues casi todos los desmovilizados de la SAUC están condenados por concierto para delinquir con las consecuencias que eso trae en un Estado como el nuestro. Entonces los que son abogados pues prácticamente no pueden litigar. Los que trabajan de taxistas no pueden porque una de las políticas para contratar taxistas acá es que no tengan antecedentes penales. Esas son bases de datos públicas. Entonces, así como usted ya lo google y lo buscan en las redes sociales, igual lo buscan en las bases de datos de la policía. Entonces eso generó una gran dificultad de personas que construyeron su proyecto de vía, que están saliendo adelante y fue una talanquera. Entonces, de eso hablamos del limbo jurídico, que todavía estamos en el limbo jurídico. Con otra dificultad más grande y es que para Justicia y Paz crearon jueces especiales de Justicia y Paz. Pero para esta implementación de los de base, como fue una ley porada en el 2010, son los jueces ordinarios especializados que conocen de esto. Y los jueces ordinarios especializados conocen de los delitos más graves de, digámoslo así, de orden público. Secuestros, extorsiones. Tienen el chip de la vacrina aquí. Entonces no comprenden muy bien toda esta herramienta de justicia transicional y los meten a la cárcel por cualquier cosa. Entonces son personas que ya después de 10 años con su familia, con su trabajo, con todo, aparecen con una orden de captura y terminan en la cárcel. Entonces fue una dificultad grande. Son aprendizajes que se tienen que generó un limbo jurídico muy complejo, que aunque ese limbo jurídico se solucionó, en parte, muchas veces con la experiencia nos damos cuenta que el remedio fue porque la enfermedad, porque terminaron todos condenados y algunos en la cárcel. Con eso entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos al doctor Oscar Alberto Correa que nos ha acompañado en esta emisión. A ustedes los invitamos para que sigan asiduamente este programa. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda y a Jorge Benjumea en el máster. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz. Aquí ya no hay libertad. Aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.